San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en Dardelli, Francia. Cuando era niño sucedió la Revolución Francesa. Esto implicaba la persecución ferozmente de la Iglesia Católica, por lo cual, si alguien lo veía practicar abiertamente su fe, le daban pena de muerte. Por esta razón, él y su familia asistían a escondidas a misa, al igual que otros feligreses. En el año de 1799, a sus 13 años, el cura de Ars hizo su primera comunión a escondidas. Tuvo que ser nocturna, en un pajar, por dicha situación con el gobierno. San Juan María Vianney tenía el deseo de ser sacerdote, pero era muy difícil por la guerra, y aparte, su papá no quería dejarlo, ya que él le cuidaba las ovejas y le trabajaba el campo, así que no pudo entrar. Más tarde, el gobierno de Napoleón mandó a reclutar a todos los jóvenes mayores de 17 años para llevarlos al ejército, y al cura de Ars le tocó ser reclutado por el gobierno. En el año de 1809, cuando él tenía 26 años, una vez reclutado, iban en camino al cuartel, pero en ese momento pasaron por una iglesia y Vianney se detuvo a restar. Al momento de entrar, se perdió del grupo. No obstante, él decidió regresar donde estaba el ejército. Estando ahí, se enfermó. Decidieron llevarlo al hospital, y al día siguiente se recuperó, pero las demás personas ya se habían ido. Las autoridades le dijeron que tenía que irse por su propia cuenta a seguir el cuartel. Entonces, él se puso en camino. De pronto, se encontró con un hombre que le dijo que lo llevaría con ellos, y él lo siguió. Resultó que este hombre huía del ejército, y por ende, no llegaron con el ejército, sino más bien a un pueblo en los alrededores de Noes, cerca de los bosques de Foges. Al llegar ahí, el cura de Ar se presentó con el alcalde de ese pueblo y le contó su situación. Aun cuando era pena de muerte ser desertor, el alcalde lo escondió en su casa. Dormía en un pajar y realizaba varios trabajos. Mientras estuvo ahí, se tenía que cambiar el nombre y esconderse dentro del pasto seco para que no lo viera el ejército cuando pasaba por ahí. Luego de 14 meses de desertor y vivir a escondido, San Juan María Vianey sale con la identidad de Jerónimo Vicen. Logró salir de ahí ya que Napoleón había perdonado la culpa a todos los desertores. Y así, Vianey en 1810 pudo volver a su casa. Decidió ir a estudiar el seminario, pero no pudo. No lograba aprender nada. Sus profesores expresaban, es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada. Y lo sacaron del seminario. Y aunque él no se desanimó, fue a una peregrinación hasta la tumba de San Francisco Regis, al cual le pedía intercesión para poder estudiar. Sin embargo, no se volvió inteligente, pero se dio cuenta que sí más valiente para no desanimarse ante los problemas. Fue entonces cuando el sacerdote Bayer, que tenía un pequeño seminario creado por él mismo, llamó a María Vianey y le enseñó por tres años dándole clases todos los días. Aunque el mismo padre se daba cuenta que no se le quedaba nada y que eso sí, tenía muy buena conducta, buen criterio y buena voluntad. Luego de esos tres años, lo llevó a hacer un examen final del seminario. La sorpresa fue que resultó un fracaso. San Juan María Vianey no aprobó el examen, no era apto para ser ordenado sacerdote. El mismo padre Bayer llevó al cura de Aras con otros sacerdotes para que lo examinaran si él podía ser. Los padres se dieron cuenta que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y varios de esos sacerdotes fueron a recomendárselo al señor obispo. Este preguntó a los sacerdotes, ¿Vianey es de buena conducta? Ellos le contestaron, es el seminarista menos sabio, pero es el más santo. Es excelente persona, un modelo de comportamiento. Entonces el obispo dijo, que sea ordenado sacerdote, aunque le falte ciencia, pero si tiene santidad, Dios suplirá lo demás. Y así fue. El 12 de agosto de 1815, a la edad de 29 años, San Juan María Vianey fue ordenado sacerdote, donde los primeros tres años fue vicepárroco del padre Bayer. Las personas de ahí decían que no lo pusieran a confesar, ya que no tenía ciencia para hacerlo, pero se equivocaron. Luego de este acontecimiento, como sabían que era el menos sabio, lo mandaron a una comunidad llamada Ars, la más pobre. Asistía solamente una persona a misa y algunas mujeres. Se caracterizaba por ser un pueblo con muchas cantinas. Entonces el cura de Ars decidió hacer sacrificios, oración y hablar fuerte y duro por la conversión de este pueblo. Uno de los sacrificios que hacía el cura de Ars era comer solo los papas, las cocinaba el lunes y este le duraba hasta el jueves, y del jueves cocinaba otras papas hasta el domingo. Y así hasta empezar la semana. Cuando en las noches las cantinas estaban abiertas, el cura de Ars se dedicaba a la oración. Reemplazó el que nadie iba a misa por las horas en el santísimo sacramento en el altar, y en sus sermones era muy fuerte para hablar diciendo sobre los vicios que tenían sus feligreses y les hacía ver todas las tentaciones con las que el diablo quería que cayera. Escribía y estudiaba sus homilías durante casi tres horas. Se lo recitaba a los árboles para írselo aprendiendo. Después de esto se iba al santísimo sacramento del altar para encomendarse a Dios lo que iba a decir al pueblo. Y sucedía que a veces se le olvidaba lo que había estudiado, pero estando en misa daba homilías que convertían al pueblo. Era Dios manifestándose en él. Un día el obispo mandó a vigilar las misas del cura de Ars, y cuando éste regresó a darle cuentas al obispo, le dijo que las homilías de San Juan María Vianey eran muy largas, muy duras, y sobre los mismos temas como el cielo, el infierno, las muertes, vicios y juicio, pero que los oyentes se convertían y cambiaban su actitud al escucharlo. Y fue entonces cuando el obispo sonrió y decidió dejarlo. El cura de Ars confesaba alrededor de 12 horas. Empezaba a las 12 de la noche y terminaba hasta las 6 de la mañana. A las 7 celebraba la santa misa y de 8 a 11 confesaba a mujeres. A las 11 daba catecismo a las personas que estaban ahí. A las 12 almorzaba, se bañaba y saliendo se iba a ver jóvenes pobres. De una y media a 7 seguía confesando. A las 8 se acostaba y volvía a despertarse a las 12 para confesar. Se dice que en 15 años llegó a confesar a 300 personas por día y que de distintos lados de Francia llegaban a confesarse con él. También como dato, las personas tenían que sacar permiso de 3 días de anticipación para confesarse con él. Mientras confesaba, el cura de Ars sufría de mareos en el tiempo de invierno y sentía que iba a morir de frío, mientras que en el tiempo de verano sudaba demasiado mientras confesaba. Incluso llegó a decir, el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. Cuando confesaba sus consejos eran breves, pero lograba conversiones. Incluso lograba llegar a saber si alguien no le había dicho algún pecado y se lo hacía saber para que se lo dijera. Sabía convertir vicios de borracheras, entre otros. El último año de su vida llegaron 100.000 personas a confesarse. Por los sacrificios, la oración y la confesión, el enemigo odiaba al cura de Ars. Y éste lo derribaba de su cama mientras dormía. Lo despertaba con diferentes ruidos. Le volteaba las sillas, los muebles pesados donde él dormía. Escuchaban ruidos de perros llorando, rugidos de osos. Los sacerdotes que estaban ahí cerca decían que lo que decía el cura de Ars era mentira. No obstante, él los invitó a dormir una noche con ellos. Y ellos aceptaron. Cuando comenzaron los ruidos, los movimientos de objetos, éstos salieron corriendo y nunca más se volvieron a reír de él. Estas y muchas experiencias tuvo el cura de Ars con el diablo. El 4 de agosto de 1859 fue llamado a la casa del padre. Cuando él llegó a Ars, sólo una persona iba a la iglesia. Pero cuando él falleció, todos iban excepto una persona. Todas las personas, cuando él llegó, trabajaban en domingo y cosechaban poco. Cuando él murió, la gente ya iba a misa el domingo y no trabajaban el domingo. Y toda la semana cosechaban mucho. Su humildad lo caracterizó mucho. Él decía que la humildad no es ser menos que los demás, sino no sentirse más que los demás. Es decir, todos somos iguales. El obispo quiso darle una elegante canónica para que se distinguiera, pero él nunca lo aceptó. Incluso el gobierno quiso reconocerlo con una condecoración, pero él nunca lo aceptó. Incluso dijo de broma, esto es el colmo, el gobierno condecoronando al desertor del ejército. Hasta la fecha existen algunos de sus sermones que él escribía. Fue beatificado el 8 de mayo de 1905 por el Papa Pío IV y canonizado por el Papa Pío XI en 1925, el 4 de agosto. Y el Papa Benedicto XVI lo nombró patrono de todos los sacerdotes, del 16 de junio del 2009 al 11 de junio del 2010. El demonio solamente tienta las almas que quieren salir del pecado y aquellas que están en estado de gracia. Las otras ya le pertenecen. No precisa tentarlas. San Juan María Vianney, cura de Ars.